¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy vamos a jugar Yandere Simulator Pues básicamente hoy lo que vamos a hacer es otro tipo de eliminación con Osana Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué eliminación vas a hacer con Osana? Pues aunque yo creo que ya lo estarán viendo en el título, la eliminación que vamos a hacer con Osana Va a ser la eliminación por fuego, la eliminación por incendiar a Osana Así que bueno, sin perder más tiempo, vámonos a la escuela a probar la eliminación de incendiar a Osana Así que bueno, vamos allá Ok, como pueden ver yo estoy aquí de nuevo en la escuela Y obviamente lo primero que siempre tenemos que hacer es tomarle una foto a nuestro guapo, rico, delicioso, pelón y hermoso senpai Como pueden ver le acabo de tomar la foto a nuestro hermoso senpai Ahora lo que voy a hacer, bueno, lo que yo entendí para poder hacer ese tipo de eliminación ya que nunca la había hecho antes Primero que nada es agarrar esto porque creo que a lo mejor Isila pueda meter en su bolsita para que nadie se dé cuenta Así que bueno, agarramos las bolsas y las metemos Ahí está, como pueden ver ya tengo las bolsas completamente preparadas Ahora creo que lo que necesito primero que nada es colocar como la manera de poder llenar a Osana de combustible Porque creo que así es como se hace la eliminación de Osana quemándola Es con esta cosa que ven aquí, que como pueden ver me pide varias cosas que necesito para poder como activar esta cosa Que me pide un líquido, me pide el masking y me pide como la cuerda y me pide una arma filosa La arma filosa ya la tengo, como pueden ver son estas tijeras Pero me falta encontrar todo esto que es, primero lo que vamos a encontrar va a ser el hilo Y el hilo está justo aquí, aquí justo está aquí el hilo Lo agarramos y como pueden ver yo tengo el hilo Ahora que más es lo que necesitamos Ok, otra cosa que necesitamos es el masking tape Así que bueno, vamos a ir por el masking tape, vamos a buscarlo Y cuando lo encuentre les enseño Como pueden ver aquí está el masking tape Así que también lo agarramos Ahí está, masking tape ya adquirido Ahora que más necesitamos Ok, lo único que nos faltaría de encontrar sería básicamente La gasolina para poder incendiar a Osana Así que bueno, la gasolina se encuentra justo en el club de jardinería Así que bueno, vamos al club de jardinería Como pueden ver aquí está la tipa del club de jardinería Lo primero que vamos a necesitar para encontrar la maldita gasolina Va a ser hablar con esta tipa Pero bueno, en realidad la gasolina está justo aquí adentro Y lo necesitamos varias cosas Como pueden ver aquí está bloqueado Porque aquí hay un candado Necesitamos las llaves Pero podemos hacerlo de tres maneras La primera manera es comprarle a Infochan Esta cosa que está justo aquí Que se llama Lockpick Las Lockpick o la ganzúa Como le quieran decir Y con esa cosa podemos abrir aquí Necesitamos 10 puntos Bueno, 10 Infochan Points Y los tendríamos que ir a conseguir Ya sea tomando fotopantis O poniendo setbooks La otra manera sería robándosele esta tipa justo por acá O la otra manera sería unirme a su club Y como ya hemos hecho esas dos formas Ya hemos conseguido la ganzúa Y ya hemos robado sus llaves Y también ya la hemos matado Lo que voy a hacer esta vez Es unirme al club de jardinería Ya que nunca me había unido al club de jardinería Así que bueno, vamos a unirnos al club de jardinería Y como pueden ver ya soy del club de jardinería Ahora lo que voy a hacer es Obviamente meterme aquí Como pueden ver ya lo puedo abrir y cerrar A mi gusto Ahora lo que voy a hacer es traer esta cubeta Que está justo justo aquí Así que la agarramos Y la llevamos para acá Aquí, la traemos justo aquí Muy bien Ahora lo que necesitamos es agarrar esta cosa que está aquí Que creo que es como gasolina Así que metemos aquí la gasolina Como pueden ver si es gasolina Y decía poner gasolina Dejamos esto aquí Nos llevamos esto Y lo tenemos que llevar justo donde está esa cosa Donde estamos dejando todas las cosas que agarramos Así que vamos por ella Ok, es justo aquí Como pueden ver aquí está esta cosa De hecho, no sé cómo se llama la verdad esta cosa De hecho, no tengo ni la más mínima idea De cómo se llama esta cosa Pero bueno, no importa Lo que vamos a hacer ahora es añadir el líquido Y como pueden ver ya está todo preparado Ya está todo listo Ahora lo único que nos quedaría sería agarrar esto E irlo a dejar donde necesitamos hacer la trampa para Osana Así que este lugar está justo aquí adelante Que es donde Osana se pone a hablar con su acosador Creo que es O la verdad es que no sé con quién se pone a hablar Pero se pone a hablar con alguien Así que bueno, lo que voy a hacer es dejar justo esta cosa aquí Este como garrafón Que debería tener agua justo aquí Como pueden ver ya está colocado Lo único que tendríamos que hacer sería crear esta cosa Y como pueden ver aquí hay justo un hilo que se atraviesa Este hilo es si pasa aquí alguien Se llena de esa sustancia Ahora solamente nos faltaría una cosa Solo una cosa más Una cosa más ¿Y saben cuál es esa cosa? Pues básicamente es el mechero O es con lo que prenderle fuego Porque si nada más le vertemos la gasolina Solamente se va a quedar engasolinada Pero no va a incendiarse Entonces lo que vamos a hacer ahora Es ir por ese mechero O como por esa antorcha Que está justo en el club de carpintería Así que bueno, vamos allá Disculpen, no era en el maldito club de carpintería Era en el club de ciencias Como pueden ver este es el club de ciencias Y es justo esto lo que necesitamos Como pueden ver es esto Es el portable Bunsense Burner No sé qué significa esto No sé qué es eso Pero bueno, será algo científico O alguna de esas cosas Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es básicamente Dejarnos esto cerca Para poderlo agarrar cuando sea el momento Así que bueno, vamos a ir a la dejar Ok, como pueden ver Yo estoy aquí Ahora lo único que tengo que hacer Es dejarnos esto justo muy cerca Para poderlo agarrar Justo cuando sea el momento Que Osana esté justo aquí Así que bueno, lo voy a dejar justo Justo, justo aquí Y bueno, realmente ya lo tendríamos todo Para poder hacer ese tipo de eliminación Así que ahora lo único que nos quedaría hacer Sería esperar a que Osana Comience a hablar con ese tipo Que le marquen Para que ella vaya corriendo para acá Luego se meta por allá Luego se llene de gasolina Luego le prendamos fuego Y seamos felices todos con nuestro Senpai Así que bueno, ahora lo único que voy a hacer Sería esperarla Así que vamos a esperar a que Osana Se le dé la gana Y comience a hablar con a otra persona Y se vaya a ese lugar Que nosotros queremos Así que bueno, vamos a esperar Ok, como pueden ver Osana ya está justo corriendo para acá Ahora lo único que tenemos que hacer Es seguirla para que no se nos pierda Y para que no se vaya a bañar Antes de que nosotros nos demos cuenta Así que ahora lo único que tenemos que hacer Es esperar Y ya está a punto de que se prenda fuego Ya le va a caer Ya le va a caer Ok, ya está llena de gasolina Este es nuestro momento Encendemos esto Y nos acercamos a ella Nos acercamos a ella Corre Bien, perfecto, perfecto No, no Maldita Raybaru Se dio cuenta Maldita Raybaru Maldita Raybaru Se dio cuenta No lo puedo creer Osana se está quemando atrás Mientras Raybaru me arresta No lo puedo creer Raybaru se dio cuenta No, nos salió mal O sea, lo hicimos Pero nos salió mal A ver, espérenme Déjenme lo volvemos a hacer Para que lo vean bien Como es ese tipo de eliminación Así que bueno, vamos allá Ok, ok Estamos aquí de nuevo Y para que no se tengan que tragar Todo de nuevo Lo único que voy a hacer es Ya cuando estemos más o menos En el mismo punto Lo voy a volver a repetir Pero antes que nada Obviamente me voy a Deshacer de Raybaru Porque Raybaru es una Maldita molesta Y antes que nada Para que muera con menos dignidad Le voy a tomar una fotopanty Ahí está Fotopanty tomada Raybaru Ahora te jodes Por andar de molesta Pero antes que nada La voy a eliminar Y bueno, ya les dije Para que no se tengan que tragar Todo esto Lo voy a poner esto No sé si en cámara rápida O literalmente ya lo quite Yo creo que lo voy a quitar Porque no tienen ningún otro chiste Ya se los enseñé Así que bueno Cuando estemos en el mismo punto Volvemos Maldita sea Osana ¿Por qué no te habló Tu maldita acosador? Osana ¿Por qué rayos? No te habló Tu maldita sea Osana Todo porque eliminé a Raybaru ¡Oh cielo! Tengo que repetirlo de nuevo Ya había hecho la trampa Ya había hecho la maldita trampa Ya había hecho la maldita trampa Pueden ver Aquí está la maldita trampa Ya la había hecho Y no le habló Su maldita acosador Solo porque eliminé a Raybaru No lo puedo creer Es en serio Santo cielo ¡Oh! Maldita sea Voy a tener que lo repetir Todo de nuevo ¡Oh! Vamos a repetir esto de nuevo A ver otra vez Ok Día nuevo Matanza nueva El problema es que ya estoy cansado Porque tres veces Todo por ti Maldita Todo por tu culpa No puedo eliminar a Osana No la puedo eliminar De la... De incendiándola Bueno Técnicamente ya la eliminé una vez Pero me atrapaste Maldita Bueno El punto es que ahora Lo tengo que todo repetir Todo de nuevo Y esta vez no eliminar a Raybaru La verdad es que no sé Cómo le voy a hacer Pero bueno Voy a volverlo a hacer Se los voy a poner en cámara rápida Y bueno Ahora venimos Ok Ok Como pueden ver Ya lo tengo todo De nuevo Otra vez Ya hice la trampa Ya traje El de esta cosa El mechero Como se le llame Ahora lo único que nos quedaría Es esperar a que venga Osana Se llene de gasolina Y la quememos Así que bueno Ahora lo que voy a hacer Es de nuevo Esperarla Donde la tengo que esperar Espero que esta vez No se confunda Y no se vaya O no O le llamen Aunque sea Ya a mi me da igual Mientras pase por ahí Y se llene de gasolina Para mi es ganar ganar Aquí traje Mi querido amigo demonio Como pueden ver Está muy muy guapo Como sea Lo único que tengo que hacer Ahora es esperar Y dirán ¿Para qué te trajiste este demonio? Pues para poder eliminar A Osana Justo en el momento Que le llamen Así ella ya va a tener Que hacer esa ruta Y Osana Y Raibaru Va a caer Así que bueno Da igual Así que bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es esperar Y esperar Y esperar Y así Así que bueno Vamos a esperar Ok ya le están hablando Ya le están hablando Ya le están hablando Este es el momento Este es mi momento Este es mi momento De brillar Este es mi momento De brillar Corre Raibaru Raibaru muere 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 Raibaru Raibaru muerta Raibaru muerta Raibaru muerta Raibaru muerta Ella llena de gasolina Este es mi momento Agarra esto Prende esto Acércate a ella Ahí está Quemándose Se está quemando A ver quítate tú Gracias muchas gracias Por tu ayuda Ya no te necesito Y ahí está Lo logramos Ahora Osana Se está quemando ¿Le puedo hablar? No no le puedo hablar Porque se está quemando Santo cielo Lo siento tanto Osana Lo siento tanto La verdad no Porque te quería robar a mi senpai Y ya sabes que mi senpai Solo es mío Pero pues eso es tu culpa Por quererte juntar con mi senpai Bueno como sea Como pueden ver Ya está Osana totalmente muerta Lo único que tenemos que hacer Es básicamente Esconder su cuerpo Que creo que su cuerpo Se puede esconder justo aquí De hecho si se puede esconder Su cuerpo justo ahí Y bueno esto realmente Ya podemos hacer lo que querramos Ya no hay nada como Que tengamos que hacer Así que bueno No sé si esto se puede quemar No no se puede quemar Ahora lo único que voy a hacer Va a ser pasar el día Para ver que es lo que pasa El día de mañana Así que bueno Vamos a pasar el día Ok como bueno Ya estoy aquí en mi casa Ahora lo único que me quedaría Sería dormir para pasar El próximo día Así que bueno Vamos a hacerlo Ok y ahora lo único que nos quedaría Sería básicamente Ir a nuestra escuela A ver que es lo que sucedió Así que bueno Vamos a nuestra escuela Ok como pueden ver Está el funeral de Osana La verdad es que es bastante triste La verdad es que no Pero bueno Ya hemos visto bastantes veces Funerales Pero bastantes veces Así que lo voy a esquipear Y como pueden ver Es lo que siempre pasa Raibaru está triste Mi senpai no viene a la escuela Y todos estamos felices Así que bueno La verdad es que No tengo nada más que mostrarles Espero bastante Que les haya gustado este video Si fue así Les hagan mucho un like Una suscripción Y recuerden Seguirme en Instagram Y en TikTok Van a estar encontrando Mis links en la descripción Así que nada Ya saben Un besazo Y bye Bye